Bueno, buenas tardes. Antes de nada, os quería hacer una pequeña introducción. Venimos a hablar aquí de algo muy personal. Eso, entender que nos provoca cierto rubor. Pero, por otra parte, es lo que más nos gusta, porque es la historia de nuestra vida. Y es la historia hecha a base de unos acontecimientos especiales que nos pasaron. Eso, unido a que no estamos muy acostumbrados a hablar en público y a hablar con tanta gente, nos hace de momento que os pidamos perdón por lo que va a pasar a partir de ahora. Bueno, como bien han dicho en la presentación, Sol y yo somos matrimonio, estamos casados y tenemos tres hijos. Esto va a versar sobre uno de ellos, pero hay otros dos que son igual de importantes. De hecho, contribuyen a todo lo que nos pasa. Pero, bueno, nos centraremos en Jaime, porque, como bien han dicho en la presentación, Jaime es especial. Jaime es nuestro segundo hijo. Anda, has hecho. Pues ahora sigo yo. Bueno, nuestros hijos se llaman Juan, Jaime, que es el segundo, que es el que tiene autismo, e Isabel, que ahora no está aquí, se ha quedado cuidando a su hermano Jaime. Y, bueno, nosotros nos casamos, estábamos trabajando tan felices, éramos súper felices, teníamos nuestros niños guapísimos y sanísimos. Bueno, empezamos a sospechar cosas de Jaime. Jaime es una persona con TEA, no sé si vosotros sabéis lo que es el TEA. El TEA es el trastorno del espectro del autismo. Las personas que lo padecen, bueno, que lo padecen, no que son así, porque no es una enfermedad, eso es algo que tenéis que tener muy claro, tienen una serie de características. Lo primero es que tienen problemas de comunicación, tienen también problemas de sociabilidad, y luego presentan conductas rígidas e intereses muy limitados. Esto es un abanico muy grande en el que cabe mucha gente. De hecho, los diagnósticos ahora mismo hablan de unas prevalencias de uno de cada cien, o incluso menos, ¿no? Pero, claro, es que hay muchas clases y muchos tipos de autismo. Conoceréis todos la serie Big Bang, me imagino, el personaje de Sheldon Cooper, aunque los creadores dicen que no lo es, pero sí que tiene rasgos que podrían entrar en esta definición. Claro, estamos hablando de una persona que no tiene ningún problema de independencia, de autonomía y que puede llevar una vida relativamente normal. En el caso de Jaime no es así. Jaime es una persona que con el autismo tiene asociado también retraso mental. De hecho, tiene una discapacidad reconocida del 88%, apenas tiene habla. Y, bueno, nosotros lo vemos relativamente normal, pero... Gente que lo ve desde fuera... Nosotros lo vemos completamente normal. Es nuestra normalidad. Sí. Luego hay otras cuestiones que ocurren también que, junto con el trastorno del TEA, también suele aparecer como orbilidad en cuanto a que suelen tener otros trastornos u otras patologías asociadas al autismo. En el caso de Jaime hay que añadir a todo esto que os cuento la epilepsia. Y eso se le manifestó un poquito ya mayor, con... Con 14 años. ¡Qué bien me oigo! Y, bueno, pues es un tema también importante. Entonces, nuestros problemas surgen no tanto en esa etapa inicial, que ahora os la contaremos y que sí que es una etapa de sufrimiento y de crecimiento, pero en el planteamiento que nos hacemos ahora es un planteamiento vital, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que Jaime va a tener una esperanza de vida exactamente igual que cualquiera. Aunque el hecho de que tenga epilepsia y que esté medicado puede hacer que tenga procesos de envejecimiento más rápidos, tendremos que pensar que Jaime va a llevar una vida normal desde que nace hasta que, bueno, pues 80 años. Dios quiera, o más. Claro, en todo este recorrido, los primeros 20 años que son los de escolarización, un poco en lo que... Sois muy jóvenes todos, o sea, yo aquí no veo más que gente joven. Estáis casi en ese proceso. Ese proceso de formación está cubierto. La educación está arreglada en este país y, bueno, pues vas a un centro, vas a otro, pero tú estás ahí. El problema es cuando eso termina, cuando esa etapa termina y te das cuenta que no hay nada, no hay ni un solo recurso para la vida adulta. Algo que también os va a pasar a vosotros cuando salgáis, salís a un entorno. Lo que pasa es que salís con esas herramientas que os da la educación para hacer frente a ese entorno hostil que está afuera. En el caso de estas personas no es así y es algo que, bueno, de alguna manera tenemos que cambiar. No que preparar, más bien que cambiar. Bueno, el caso... Te voy a hablar yo. Sí, por favor, porque si no vas en un monólogo, ¿no? Te quito la palabra. Bueno, yo os voy a contar un poco cuando Jaime era pequeñito, pues yo de repente me daba cuenta, aunque yo me pasara muchas horas jugando con él, pues algo le pasaba rarísimo porque yo no me encontraba con él en ningún momento. Yo estaba muy inquieta y no sabía qué le pasaba. Iba al pediatra y el pediatra me decía, pues si es que eres una histérica porque el niño es completamente normal. Y yo tenía dentro una inquietud horrorosa y un sufrimiento enorme porque no entendía por qué nadie veía lo que le pasaba a Jaime, porque yo sabía que le pasaba algo muy grave. De hecho, a mí me pasaba lo mismo. Yo creo que las madres tienen ese instinto sobre las cosas. Yo decía, bueno, pues es más parado, sí, vale, pero no pasa nada, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un niño de 18 meses, o sea, que muy pequeño. Y ella, de alguna manera, intuyó que ahí estaba pasando algo. Bueno, y bueno, le llevamos a un montón de... a un neurólogo que nos dijo que no le pasaba nada, los pediatras que no le pasaba nada, una psicóloga que lo estuvo viendo durante mucho tiempo que decía, sí, le pasa algo, pero no sé lo que es. Bueno, total, que al final una persona, después de muchas pruebas neurológicas, de oído, de no sé qué, nos dijo, puede que sea autista. Y yo dije, ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué gusto! Ya tengo un nombre, ya sabemos qué tenemos que hacer. A ver, vamos a leer sobre el autismo, ¿qué es? Y está enfadado como una mona. No sé, yo recuerdo el logopeda que nos lo dijo, que salimos de la consulta y decían, este tío es tonto, bueno, no dije tonto, dije otra cosa, que era mucho peor. Pero realmente, así que vas a ver este tío, cabreado, cabreado, bueno, muy enfadado. Bueno, entonces, en ese momento, llegamos a, después de buscar algún sitio donde supieran algo de autismo, nos hablaron que en el Niño Jesús había un centro de día que en el hospital psiquiátrico, en la parte de psiquiatría infantil del Niño Jesús, había un centro de día que funcionaba como si fuera un colegio y era un hospital psiquiátrico para niños pequeños. Y entonces, allí llegamos con Jaime y la doctora Peral, que era la que dirigía esa unidad, nos dijo, tu hijo es autista, nada más verlo. Y yo digo, pero ¿cómo lo sabes? Dice, porque no hay nada más que verlo para saber que lo es. Se comporta como un autista del libro. Y entonces, pues nada, allí se quedó, estuvo allí durante unos años y allí la verdad es que mejoró mucho, Jaime. El hospital de día le ayudó mucho a estar más tranquilo, a concentrarse en alguna tarea. Tenía tres años cuando empezó. Y luego la doctora Peral allí organizaba una especie como de terapia de familias. Todos los viernes nos reunía a todos los padres y pues contábamos, ella nos contaba cómo había ido en el cole, por así decirlo, con nuestros niños y nosotros le contábamos cómo había ido en casa. Y como lo hacíamos todos juntos, todos los padres que estábamos allí, pues también nos ayudaba ver a los unos las experiencias de los otros. Y también una cosa que luego ella me ha contado más adelante, que era muy importante ver las reacciones, que nosotros viéramos las reacciones de unos padres en los otros para vernos reflejados. Y porque así te ayudaba como a tú darte cuenta de tus reacciones también como eran, cuando veías tu misma reacción en otra madre. Y bueno, allí nos encontrábamos gente muy diferente, porque estábamos nosotros, que éramos una pareja de universitarios, hijos, bien situados, con un niñito muy mono. Y luego había, pues por ejemplo, una gitana, que tenía 20 años y el niño tenía 5, unos musulmanes que acababan de llegar de Marruecos y no sabían español. Bueno, unos que estaban separados, otros que, bueno, muchísima gente muy distinta. Y yo cuando veía eso, yo estaba muy, así como muy hecha polvo con Jaime y con muchas ganas de trabajar y de hacer cosas, ¿no? Pero de repente me daba cuenta la suerte que tenía yo y que para mí estaba siendo un mazazo enorme lo de tener a Jaime con este problema y que no sería para los demás que estaban allí, ¿no? Que yo veía que estaban en situaciones más complicadas que la mía. Es que cuando tú tienes una discapacidad, la discapacidad en sí, evidentemente, te incapacita. Pero si a eso le añades un problema social, un problema de falta de recursos, falta de medios, falta de entenderlo, todo crece de manera exponencial. Es muy difícil enfrentarse a una cosa de esta si no tienes medios, si vives en un entorno desestructurado, como eran. En muchos casos, por aquel entonces nos hablaban de un 60 o 70% de matrimonios separados precisamente por el hecho de haber tenido un hijo con discapacidad. Eso creo que ha disminuido. Coincidió también en ese entonces con unos temas laborales que ya se avanzaron en la introducción, ¿no? Sí, en ese momento, pues yo que trabajaba en la empresa de mi familia, fundé mi empresa, que era un taller de trajes de novia. Y, bueno, yo trabajaba para la empresa de mi familia y para otras muchas empresas. Y en ese momento me encontré en un encuentro con la economía de comunión. La economía de comunión la lanzó Chiara Lubick, que es la fundadora del movimiento de los focolares en Brasil en los años 80, cuando llegó a Sao Paulo y vio las favelas y la maravilla de ciudad riquísima que estaba al lado. Entonces pensó que tenía que existir un movimiento de empresas, de empresarios que fueran capaces, inteligentes, que ganaran mucho dinero y que este dinero no se lo quedaran para ellos, sino que fuera para poder ayudar a que esta desigualdad desapareciera. Bueno, decía, ponía una comparación muy bonita que siempre me gusta contar, que cuando hay un lago, todas las flores y las plantas que están alrededor, un árbol y un árbol muy grande no absorbe todo el agua y deja a todos los demás sin nada, que era lo que estaba pasando allí, sino que cada uno absorbe el agua que necesita y todos pueden vivir perfectamente, todos juntos. Entonces, bueno, la economía de comunión tiene como dos cosas las más importantes. Una que es que el dinero, el capital, no es el centro de la empresa, no es lo más importante en la empresa. Lo más importante son las personas. Las personas que conviven en la actividad empresarial, que son los empleados, que es el jefe, que son los clientes, que son los proveedores, que son los del banco, que es el portero de la casa donde está la oficina. Toda la gente que se relaciona en la vida de la empresa. Eso es lo más importante para una empresa de economía de comunión. Y luego, una cosa muy, bueno, por supuesto, que todo tiene que ser tener un comportamiento ético y justo. Tienes que pagar sueldos justos, tienes que comportarte con todo el mundo con equidad. Pagar hacienda. Pagar hacienda, pagar los impuestos. O sea, lo que debes pagar, no intentar estar todo el rato evadiendo impuestos. Y porque eso es contribuir a la sociedad a pagar impuestos. Y lo contrario no es bueno. Y luego, los beneficios, cuando hay ya beneficios, se reparten en tres tercios. Explícalos tú, que los explicas muy bien. Bueno, realmente la que es experta es ella. Yo esto lo sé por ella, no por mí. Los tres tercios, el primero de ellos es para el mantenimiento de la empresa. La empresa tiene que prosperar, tiene que mejorar equipos informáticos. Para esa evolución de la empresa es el primero de los tercios. El segundo de los tercios se dedica a formación de empresarios o de personas en este movimiento de… Con esta filosofía de empresa. Y el tercero se dedica a una obra social. Esa obra social puede ser o bien… Bueno, puede ser iniciativa del propio empresario o se puede juntar entre varios, como ha ocurrido en algunas cosas en África. Nosotros hemos unido a algunos empresarios de economía y comunión que hemos hecho un proyecto juntos. Sí, entonces, en esta dinámica que os hablamos es cuando Sole… Bueno, yo se lo presenté a Javier porque Javier es mi socio en la empresa. Y claro, esto suponía que Javier como accionista no iba a percibir nunca beneficios. Porque yo había decidido que los beneficios no me los iba a quedar yo. Yo tenía un salario como la directora de la empresa, pero los beneficios iban a ser repartidos de esta manera. No hubo muchas opciones, no hubo negociación, no pasó nada, está todo bien, fenomenal, lo que tú quieras. No, pero a él le encantó. Me parece que los comportamientos éticos son importantes. Bueno, el caso es que coincidió esa época, pues estábamos en el Niño Jesús y es cuando, bueno, pues solo he decidido montar su empresa. Bueno, eso que yo sentía, ¿no? Que era como una respuesta para yo poder devolver a la sociedad todo eso que yo tenía, ¿no? Esa posición tan privilegiada que teníamos. Y entonces, pues nada, nos pusimos a trabajar así en nuestra empresa y todos tan felices y nos iba muy bien. Estábamos muy tranquilos, la verdad. Sí, bueno, estábamos muy tranquilos porque evidentemente Jaime crecía. Jaime era un niño pequeño, luego, bueno, jovencito, adolescente y, bueno, ahora Jaime tiene 24 años. Esos son los que tiene ya. Bueno, el caso es que Jaime después, cuando acabó la fase esta que hablábamos de los finales del Niño Jesús, tenía seis años, intentamos lo que por aquel entonces se llamaba integración. Ahora es un término que si lo decís en cualquier sitio os crucifican. Hay que decir inclusión ahora, ¿vale? Por aquel entonces en integración técnicamente era lo que, bueno, pues lo que había que hacer. Y nosotros lo intentamos porque Jaime, a pesar de sus dificultades de no tener habla, era muy hábil. Parecía muy listo. Parecía listísimo. Y entonces lo intentamos y fueron dos años… De mucho sufrimiento. Muy malos. Horrible. El primero muy malo en los dos sentidos. Lo primero porque Jaime no estaba bien y lo segundo porque el sitio al que fue prácticamente le tuvieron apartado en una esquina, ¿vale? No le hicieron ni caso. En el segundo, evidentemente, lo sacamos de allí. Y en el segundo centro la experiencia fue mala también en el sentido de que no era un sitio bueno para Jaime, pero no en el sentido de las personas con las que nos encontramos. Nos encontramos con personas que sí, que se dieron cuenta de que no podían hacer algo por Jaime, pero que le trataron bien, estuvieron bien con él. Y bueno, pues… Hicieron todo lo que pudieron. Todo lo que pudieron. A raíz de aquello, ya Jaime tenía ocho años y al final nos decidimos por educación especial porque era la única posibilidad que tenía Jaime de hacer algo. Y efectivamente, en la educación especial… Estuvo muy bien. Estuvo bien. Mejoró muchísimo. Sí, fue al colegio de APNA, de la Asociación de Padres de Personas con Autismo, que es la decana de autismo en España, es el centro Leocaner. Era un colegio pequeñito de 40, 30, 40 chicos. No es más, es la educación especial, va por ratios. Estamos hablando de clases de tres a cinco personas con una atención directa de una persona más un ayudante. Es decir, otro rollo, ¿no? Era otra cosa. Y es un poquito lo que Jaime necesitaba y lo que nos dimos cuenta que había muchas necesidades al respecto y muchos que estaban demandando esto. En este mogolloncito vino la crisis horripilante del 2008, que se llevó por delante muchísimas empresas. Y entre otras, la que yo trabajaba principalmente, que era la de mi familia, cerró. Bueno, entonces era mi principal cliente y para mí fue un varapalo trememundo. Que tuve que empezar yo a vender trajes de novia con mi propio nombre porque no tenía una vía de salida, ¿no? Y bueno, fue bastante duro, la verdad, pero la economía de comunión, como yo tenía tantas ganas de hacer una… de que mi empresa fuese así, ¿no? Y también la ayuda de otros empresarios de economía de comunión y el apoyo y sentir que estaban a mi lado y que si necesitaba algo, inclusive de gente que estaba cerca de mí y mis amigos, que si tenía que cerrar no pasaba nada, ¿no? Bueno, pero eso me hizo luchar muchísimo y gracias a Dios salí adelante. A todo esto, claro, Jaime empezaba a crecer y de repente pues empezaron a ocurrir cosas. La adolescencia, sabéis todos, pero ya la habéis pasado, que es un periodo por lo menos turbulento, ¿no? Y en Jaime se empezaron a manifestar cosas, aunque ellos los crecimientos, perdón, los crecimientos de las personas con té a veces suelen ser retrasados, algo más retrasados, pero en Jaime lo que empezamos a ver es ese cambio fisiológico que es que se produce y empezó a tener problemas estomacales. Tuvo cándidas, tuvo helicobacter pylori, le hicimos la prueba de intolerancia alimenticia, resultó que era intolerante al gluten, a la lactosa y a la clara de huevo. Es decir, si alguno cocina por aquí sabrá que filetes y ensalada, no quedaba más. Es lo que durante un año y medio estuvo comiendo. Y a raíz de aquello eso desapareció un día, pero porque aparecieron las crisis epilépticas que os comentábamos antes. Con 15 años aparecieron y bueno, se están quedando. Bueno, pero la epilepsia de Jaime no solamente es que tiene convulsiones, ¿no? Es un periodo de días en el mes o cada dos meses tiene un periodo como de 10 días, una cosa así, que está raro, que se encuentra mal. Y además una persona que se encuentra mal pero no puede expresar lo que tiene dentro, ¿no? Le produce muchísima agresividad y enfado. Y entonces estaba, pues en periodos de 10 días, insoportable, agresivo, que seguida se peleaba con todo el mundo. Sí, eso es una cosa que siempre hablamos y siempre decimos. Es decir, nosotros llevamos un seguimiento de lo que hace Jaime y por eso hemos podido marcar una especie de pautas de comportamiento. Entonces pasan 20 o 30 días que él está bien, aunque vamos ampliando estos plazos, ya hasta 40, vamos bien, va mejor. Y luego pasa 10 días en los que hay crisis epilépticas. Ese periodo suele ser de 5 a 10 días y suele tener de 3, 1 a 3, 5 crisis epilépticas y luego también eso que comentaba Sole. Y en muchas veces agresividad. Es decir, no todo es bonito en esto, también agresividad. Y hay que ver a una persona como Jaime ya de unos 75, 70 kilos de peso, perfecta, pues con agresividad. A veces es un poquito complicado explicarlo, pero también está ahí y bueno, pues es algo a otra cosa más a la que te tienes que enfrentar. Pensamos, no tenemos comprobado que efectivamente relacionado con la epilepsia está todo esto que os comentaba de agresividad y de mal. No lo puede expresar, se siente fatal y la verdad es que el que sufre es él, precisamente. Bueno, que todo esto, os estamos resumiendo muchos años en un ratito, pero que todo esto mezclado, pues entre nosotros también había momentos de mucha tensión y de que era difícil vivir todos juntos con estas tensiones que teníamos con los niños y con la economía. Y bueno, yo iba remontando y entonces le tocó a Javier. Entonces la crisis me tocó a mí, como habéis oído al principio, soy arquitecto y aunque durante ese periodo yo, bueno, primero estuve en empresa, luego tuve mi propio estudio, luego volví a empresa. Pero en el 2011, pues ya no se pudo más y el grupo de empresas para el que trabajaba cerró. Justo en ese momento es cuando la empresa, la nuestra, empezaba a salir un poquito adelante. Y bueno, pues Jaime ya tenía una edad importante y decidimos que en vez de centrarnos en el trabajo, pues a lo mejor era el momento de que yo me dedicase un poquito más a Jaime. Entonces Javier optó por quedarse en casa, hacer algunos proyectos que le llegaban pequeñitos y tal, porque siempre ha tenido cosas que hacer. Yo llevo con un maletín que se llama Mi Pequeño Arquitecto, que vas a todas partes, entonces puedes ser arquitecto en muchos sitios y puedes trabajarla. Lógicamente no haces un gran rascacielos, haces la reforma de una caseta de perro, pero te da para, por lo menos para pagar autónomos. Bueno, pero eso, que fue la verdad una bendición, por otro lado, que él pudiera quedarse con Jaime en esta época, que Jaime era tan complicado, que nadie, todo el mundo tenía miedo de estar con él, porque era una persona realmente compleja y muy difícil. Sí, su madrina lo decía, dice, hay gente a la que la crisis le ha venido bien, nos lo decía, dice, sí, sí, vuestro hijo Jaime, porque gracias a eso, tú te has podido quedar con él. Entonces, las cosas pasan en un momento determinado por algo y de repente tienen sentido y efectivamente así fue en aquel momento. También eso, bueno, aunque ya habíamos tenido algunas experiencias dentro de lo que es el tercer sector, que es el mundo de las asociaciones, fundaciones y todo el mundo que se dedica a estas empresas sin ánimo de lucro, también fue la oportunidad de dedicarme también al tercer sector y fui durante unos años vicepresidente de AFNA, de esta asociación que os hablaba y también he sido vocal en una de las confederaciones de autismo. Y también han trabajado como arquitecto para todas las fundaciones de discapacidad de Madrid sin cobrar nada. Pues teníamos arquitectos, electricistas, todo, se trata de hacer lo que tú puedas. En estas entidades que evidentemente lo que no tienen son recursos en muchos casos, lo que haces es apoyas con lo que puedes. Entonces, bueno, pues eso había uno que teníamos en la residencia, que el hombre tenía un puesto de frutas, llevaba una fruta maravillosa a las personas que teníamos en la residencia y era, es la manera de hacerlo. Eso nos hizo conocer esa parte del tercer sector, nos hizo ver también cómo funcionaba. Y nos hizo preocuparnos muchísimo por el futuro de Jaime. Muchísimo. Estas entidades habitualmente se crean por la iniciativa de padres que tienen una necesidad en un momento determinado y que se crean con mucho voluntarismo, con muchas ganas de hacer cosas y de solucionar un problema, ¿no? Pero llegan hasta donde llegan. Suelen… hay honrosas excepciones, ¿eh? Hay entidades que funcionan maravillosamente bien. Pero en la mayoría de los casos son entidades pequeñitas que dan servicios a sus usuarios y que los van acompañando desde que nacen hasta que crecen, que se quedan obsoletas. En la Fundación Botín nos decían, vosotros que sois los más arriesgados, los más innovadores, cuando formáis vuestra asociación, os acabáis convirtiendo en los más conservadores, en los más reacios a que las cosas cambian. Y las cosas cambian y vuestros hijos crecen y vuestros hijos se quedan. Y tú que tienes 50 años, tu hijo tiene 20. Y tu hijo no tiene que vivir tu vida. Tiene que vivir la suya. Igual que cualquier otro, ¿no? Cualquier otro hijo se te va a ir de casa, se te va a emancipar, va a ir… En este caso tenemos que dejar preparado eso. No puede ser que cuando a nosotros nos pase algo, eso se produzca de manera traumática. Jaime tiene que tener su vida. Eso lo aprendimos y vimos cómo ese tercer sector no nos estaba dando solución a ese futuro que nosotros queríamos para Jaime. Entonces, pues bueno, también volviendo al principio, como decimos, Jaime dibuja. Lo que os vamos a contar a lo mejor es algo muy bonito, pero quiero que sepáis que esto ha sido un proceso bastante duro. Y sobre todo los inicios, a ver si soy capaz de engancharlo por aquí. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Eso, lo que digo yo. ¿Qué he hecho? Jaime, ¿pero qué has hecho? Dímelo. ¿Has pintado? ¿Has pintado, Jaime? Jaime, mírame. Mira, mamá. ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás? Todo pintado las piernas, las manos. Ala, vete con papá que te lave, a ver si puede. Ahora yo puedo grabar un poco de aquí. Ahora es que voy a pintar también. Sí, ahora te puedes grabar. Qué horror. Mira, mira, mira la escalera. A ver, un momento. Qué barbaridad. ¿Cómo ha puesto todo? ¿Me dejas a mí? Esto es para que, como lo habíamos dicho al principio, solo es diseñador. Yo soy arquitecto. Los duros comienzos. En casa dibujar no es opcional. Todos dibujamos. Tienes esas dos opciones, o dibujas o dibujas, y tú eliges. Y, lógicamente, había que dibujarlo. Y la manera en que empezó fue muy graciosa, porque empezó con Sole. Sí, yo estaba, siempre me sentaba en el sofá. Yo soy de esas personas que no puedo estar sentada viendo una película sin hacer nada con las manos. Tengo que estar haciendo algo. Y siempre tengo un papel y un lápiz y estoy haciendo dibujitos, mis modelitos o lo que sea. Y, pues, yo estaba ahí dibujando y, de repente, Jaime se me sentaba al lado. Y un día empezó a hacer gestos con el dedo sobre el papel que yo estaba dibujando. Y yo seguí lo que él hacía y vi que hacía un dibujo. Estaba dibujando. Y entonces le di el lápiz. Al principio no quería, porque, claro, yo dibujaba mejor. Yo lo hacía mejor. Pero, bueno, poco a poco, a base de ayudarle, ir viendo, y él fue viendo que podía hacerlo, bueno, se convirtió en un dibujante compulsivo. No paraba. Y dibujaba a toda velocidad, con una seguridad que pasmaba y con unos trazos enormes y rápidos y súper preciso. De hecho, como veis, dibuja en todas partes. O sea, es muy pequeño, pero dibuja en la playa. Dibuja, hemos hecho grafitis también, autorizados. Tenemos en casa el pasillo y en la cocina pintados con pintura de pizarra, donde él dibuja. En talleres de algunos artistas y luego en la mesa del comedor. Es decir, nosotros no tenemos mesa de comedor. Es el estudio de Jaime. Jaime ya ha decidido que ese es el sitio en el que dibuja. Y a casa la gente que viene a cenar o cena en la cocina o en una bandeja. No tenemos otra posibilidad. Lo que decía Sole también es que el dibujo en Jaime ha tenido una evolución. Una evolución muy curiosa. Al principio dibujaba eso que decía Sole. El primero que veis, que es el dibujo de los elefantes, es un dibujo bastante grande. Y como veis, hay unos trazos como muy seguros, muy firmes cuando los está haciendo. Y le preocupaba sobre todo las cosas que se movían. Todo estaba en movimiento. Había primer plano y segundo plano. Era muy potente. A mí me gustaba una barbaridad. Yo creo que más. Pero bueno. El caso es que él fue evolucionando. Fue creciendo. En ese proceso que os hemos dicho de crecer, él ha parecido adolescente. Él es ya adulto también. Y eso también se reflejaba en el dibujo. Ahora, sus dibujos son perfectamente perfilados, delimitados, muy personales. Y una manera de hacer que es absolutamente distinta a lo que era. Es decir, ves el cambio en la persona. Eso fue... Pero también el dibujo a Jaime le ha ayudado a comunicarse. Porque él entiende la vida en imágenes. Todo para él son imágenes. Cuando os hablábamos del autismo, os hablábamos que uno de los problemas del autismo es la comunicación. Que nos aporta a nosotros el dibujo. Cuando os aporta esa comunicación que es una carencia en lo verbal con Jaime. Es su manera de comunicar. Él dibuja cosas como esta. Este es un dinadoso, un 50 por 70 más o menos, en el que él nos hacía escribir una cosa y él la dibujaba debajo. Tiene sentido. Es decir, ¿qué existe en el universo de Jaime? O sea, cualquier planteamiento racional que os planteéis a la hora de enfrentaros a una persona con autismo, olvidaros. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, entender que para él es importante que el arroz está todo alineado. Pues es importante que luego te dibuja animales. Es su universo. Es su vida. Es aquello que para él tiene sentido. Entonces, el dibujo es algo que en la comunicación nos ayuda muchísimo. Luego, por otra parte, también hay que ver que Jaime es absolutamente libre a la hora de crear. Nunca ha sido una persona dirigida. Nunca le hemos dicho, pinta esto, pinta aquello. Bueno, se lo hemos dicho, pero no lo ha hecho. Me da igual, porque no se deja aconsejar, toca de oído. Entonces, él es libre e incluso cuando ha ido a otros sitios, incluso ni en las técnicas, él directamente lo que hace es que utiliza lo que tiene. Sí, él prueba un poco lo que hay y si le gusta lo usa y si no, vuelve a sus rotuladores finitos, que es lo que más le gusta. Todo súper limpio y ordenadito. Eso es. Claro. Y otra cosa para lo que nos sirve el dibujo también es para empezar a visibilizar. Jaime ha participado en numerosas exposiciones. Él sigue yendo a una asociación, se llama Argadini. En ella, bueno, él pinta, va pintada, va a dibujar, pero no es una academia de dibujo tal y como lo entendemos. Esta asociación se dedica a meter el tema del arte, mezcla el tema del arte y la discapacidad. Discapacidad ayuda a las personas con discapacidad mediante el arte a expresarse. No les enseña, no, 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 no se trata de eso. Se trata de que, bueno, el arte es una manera de expresarse y cómo ellos lo pueden utilizar. Y allí conocimos a otras dos personas, a Meli y Miriam, que son las fundadoras de una asociación que se llama Aprendices Visuales. Una asociación que ha obtenido premio UNESCO por las iniciativas que tienen. Y con ellas hicimos una cosa muy curiosa y empezamos a entender también otra cosa más, que es el entorno. Bueno, con ellas organizamos dos exposiciones y una de ellas en Sevilla era de, bueno, una exposición de cuatro personas. Excepto los que sabíamos a lo que íbamos, el resto de personas que iban a la exposición no sabían a lo que iba. Les habían invitado unos amigos o lo que fuera, iban a ver la exposición de cuatro personas. Y cuando llegaban allí se encontraban con que, en este caso, eran dos personas con discapacidad y otras dos que no. Y entonces veían lo que habían, les gustaba, no les gustaba, pero sobre todo les sorprendía. Eso nos enseñó que existe la posibilidad de utilizar lo que los técnicos llaman entornos normalizados para dar ese paso, dar ese paso de visibilidad que teóricamente nosotros estamos intentando con las exposiciones. Las otras, en muchos casos, eran exposiciones de personas con discapacidad y era un poco un mundo endogámico. Sabíamos que, bueno, pues íbamos nosotros. Y nos dimos cuenta de una cosa muy importante, que es que cuando tú te abres a los demás, porque tú cuando tienes un niño con un problema lo que quieres es protegerlo y tenerlo siempre contigo y que nadie le haga daño y cuidarlo mucho. Pero si tú le dejas y abres las puertas de tu casa y dejas que la gente lo vea y lo conozca, le estás haciendo un favor a tu hijo. Sobre protegerlo no es un favor. Enseñarle al mundo cómo es Jaime es ayudar a Jaime. Porque así, si todo el mundo es bueno y todo el mundo quiere ayudar, si tú no conoces a quién tienes que ayudar es imposible que le ayudes. Pero si tú conoces cómo son los autistas o cómo es Jaime concretamente y sabes lo que le gusta, pues cuando te lo encuentres no vas a tener miedo de saludarle, no vas a tener miedo de sonreírle, no te va a dar como susto las cosas que hace. Bueno, no te voy a hacer ni caso, pero no pasa nada. Está todo bien, pero está bien. La manera de abrirte, de enseñar al mundo lo que hay. Porque esa es, yo creo que es la parte que viene ahora. Porque claro, con estos dibujos, con todo lo que hacía, llevamos guardando dibujos de Jaime durante… Desde que tenía dos años, Jaime ya tenía veintitantos, entonces dices, bueno, pues tenemos que hacer algo con los dibujos. Y bueno, pues como en esta familia la de las iniciativas es Sole, siempre, pues Sole dijo, bueno, pues ¿por qué no hacemos camisetas? Y empezamos a hacer camisetas. Y entonces mi amiga Sally Hamilton, que está ahí sentada detrás, me dijo, en mi tienda vamos a vender tus camisetas. Llegaron justo la semana que Sally organizaba su tienda de verano. Y la verdad es que empezaron a venderse sorprendentemente bien, que no nos lo podíamos creer. Mira, esta es una de las camisetas. Tenéis que seguirle todos. Se llama algo de Jaime en Instagram. Y bueno, empezamos así y ese verano, ya en la playa, pues la gente nos pedía las camisetas. Nosotros nos llevamos dos cajas. Sí, el experimento fue un poquito en un entorno cercano, ¿no? O sea, conoces gente y bueno, la gente sabe que está en Jaime, bueno, pues unas camisetas para ver qué tal, ah, qué chulas, tal. Ah, pues son buenas, tal. Bueno, empezamos así, ¿no? El caso es que, bueno, vimos que había cierta, bueno, se dice algún economista nicho de mercado, ¿no? Dices, pues vamos a ver qué hay, ¿no? Pero también ocurrió una cosa importante y que tiene que ver con eso que os comentaba Sole del entorno. Una de las personas que se nos acercó en la playa, bueno, era amiga conocida, ahora es más que amiga, claro, se nos acercó y nos dijo, mira, yo soy licenciataria de marcas, yo llevo marcas y yo creo que a lo mejor algo de Jaime, o la marca de algo de Jaime, pues puede tener algo de tirón, ¿no? Si os parece, pues cuando volváis en septiembre, nos sentamos, hablamos y vemos a ver qué pasa. Eso nos dio, pues, oh, que bien, ¿no? Tal y demás. Y entonces nos decidimos también a, en ese verano, decir, bueno, pues por qué no empezamos a vender online, que eso podía ser una opción bastante buena. Teníamos en esos tres que han aparecido al principio, de nuestros hijos, el mayor, es ingeniero informático, y, pues mira qué bien, lo tenemos en casa, nos lo va a hacer. Nos va a hacer la vagina buena. Y ahí lo tuvimos todo, el verano sentado en el ordenador, venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y así fue. Y cuando llegamos en septiembre, pues, bueno, pues, pues se inició la web, empezamos a vender cosas, y nos llamó, bueno... Bueno, empezó la web, empezamos a vender cosas, ahí todo el mundo participó en la web. O sea, fue la pera. Yo llorando, todo el día me pasaba llorando, porque todo el mundo quería participar, todo el mundo quería ayudar. El que no era comprando, era prestando a sus niños que hicieran de modelo, mi amiga Patricia haciendo las fotos, bueno, todo el mundo, todo el mundo ayudar, ¿no? Y era súper emocionante ver eso, ¿no? Cómo tu entorno se vuelca contigo. En cuanto que tú abres así un poquito las manos, pues, todo te vuelve crecido. Y Pilar, nos juntamos con ella, le llevamos el material, porque eso no lo teníamos, le llevamos el material, y cuando vieron en el 8 lo que teníamos de dibujos de Jaime, dijeron, pero bueno, si aquí es que hay mucho, hay mucho, se pueden hacer muchas cosas, y se empezaron a mover, ¿vale? Cuando tú te mueves de una manera profesional, las cosas son muy distintas. Nosotros jamás podríamos llegar a donde hemos llegado sin esos apoyos y sin esa profesionalidad de esa gente que nos ha apoyado, ¿vale? Patricia, que es la que decía Sole, que hacía fotos, es que es una fotógrafa profesional muy cotizada. Y esa estaba en nuestro entorno. Y esa la conocíamos. Sally es una persona, es una empresaria con éxito y es una mujer, bueno, si no la conocéis, seguidla también. Te dabas cuenta cómo esa gente estaba a tu lado y era un potencial que de alguna manera tú, no es que no explotara, sino que no habías caído en la cuenta. Pero que en el momento que te habías abierto es que estaban dispuestas a hacer cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Porque de hecho lo han hecho en muchos casos. Bueno, pues ya, Zona Web empezó, vosotros que lo sabéis, Instagram y Facebook, ¿vale? Todo lo gestiona Sole. O sea, si hay iniciativa, siempre va a provenir del lado de Sole, ¿no? De hecho, que Instagram lo lleva a ella. Jaime tiene ya 17.000 seguidores, que tiene una buena cantidad, importante, y sobre todo... De 17.000 fieles seguidores. Muy fieles seguidores, gente que le sigue y nada más. Ahora estamos en otro paso, estamos intentando enseñar un poco la vida de Jaime, ¿no? Claro, cuando te expones siempre corres un riesgo, pero es un riesgo que tienes que correr. O sea, siempre va a haber alguien que o no le va a parecer bien o no le va a gustar. Nosotros intentamos que esto se trate de la manera más normal posible. Intentamos que la normalidad sea algo que trascienda, que vaya un poquito más allá, porque en el fondo es nuestra normalidad. Claro, tú cuando ves a Jaime dices, no, normal no es, claro. Pero sí la vida es normal. Es decir, no, mi vida no tiene una música tétrica por detrás, ni la de sol, no, no, no. Es una vida absolutamente normal. Y tu preocupación por los hijos, tengan o no descapacidad, pues es prácticamente similar. Lo que es distinto es el medio en el que te tienes que desenvolver y entonces tienes que habilitar otras cosas. Pero claro, a mí me preocupa Jaime, pero me preocupa también Juan y me preocupa Isabel. Me preocupa muchísimo, muchísimo. Lo mismo que ellos lo que pasa es que tienen otros recursos. Bueno, el caso es que de todas las maneras es importante también que sepáis que el modelo, en todo eso que os comentaba Sole, esto surge también por iniciativa de esa economía de comunión que os comentaba. Ah, sí, eso nos lo contaba. Porque empezamos algo de Jaime porque el tercio este para algo social, para una obra social, pensamos ese año dedicarlo a empezar la empresa algo de Jaime. Porque, bueno, como os hemos contado antes que la vida adulta de Jaime pues está totalmente en el aire, ¿no? No sabemos cómo va a ser. Pensábamos también que podíamos encauzar esto como hacer una empresa para Jaime, para otros muchos chicos como Jaime que puedan trabajar o tener un hogar o no sabemos muy bien qué todavía. El tercer sector, que es el sector social, los habrán dicho seguramente que es un entorno de futuro en muchos casos, porque las necesidades van a ser muy grandes por temas de envejecimiento de población, por temas de discapacidad y porque es un campo en el que hay muchísima, muchísima, muchísima necesidad. Lo que no hay son medios, pero eso ya lo sabéis, pero necesidad hay muchas, ¿no? Bueno, pues eso, en nuestro tercio de ese año de las obras sociales fue para algo de Jaime. Claro, lo que tenéis que entender también es que, bueno, el trabajo de las personas con discapacidad es un poco peculiar, aunque seguro que si manejáis plataformas de InfoJob y demás os encontraréis anuncios de se necesita ingeniero nuclear con no sé qué y con discapacidad. En el caso de la discapacidad intelectual evidentemente eso no va a pasar. El trabajo para estas personas habitualmente suele estar vinculado a lo que se llama la RSC empresarial, la responsabilidad social corporativa y es una obligación por ley que a partir de 50 empleados tú tienes que dedicar un 2%, o sea, un empleado tiene que ser discapacidad o emplearlo en medidas alternativas, ¿no? Eso, bueno, es evidentemente un tema legal que es un tema que avanzará, se apoya y demás, pero claro, a nosotros eso no nos soluciona nada. A nosotros que Jaime trabaje en una gran... aunque está trabajando ahora en Carrefour de reponedor, por eso también tenemos que pedir perdón, pero eso no es el futuro. Es decir, esos trabajos vienen, están subvencionados y no son de futuro. Él tiene que estar con una persona permanentemente a su lado haciendo cosas y es una subvención que se va a acabar en dos años. Entonces, es una especie de recursos que no están bien empleados. Yo preferiría que se emplearan en otras cosas, ¿no? El caso es que nosotros lo que nos planteamos con algo de Jaime es que nosotros creamos a partir de lo que hace Jaime. A Jaime no le puedes meter ocho horas a dibujar, no le puedes decir dibújame ahora una cebra y ahora dibújame... No, no. Ahora queremos que dibuja la Cibeles, pero no quiere dibujarla. Ni la va a dibujar, seguramente, pero no te puedes empeñar porque no es así. Entonces, el modelo o lo que nosotros pretendemos parte de la capacidad de Jaime. ¿Qué hace Jaime? Y a partir de lo que él hace, nosotros creamos. Esto es los autónomos. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, en el caso de una persona con discapacidad intelectual, él no puede tener nunca la iniciativa discapacidad intelectual tan severa como Jaime. No puede tener nunca la iniciativa para generar su empresa y para nada. No, no, no. Si no se ha de hablar, si le dejas, no se pone los zapatos. Si... Es que no puede ser, ¿no? Entonces, el modelo parte de que creamos a partir de lo que hace Jaime. Y con lo que hace Jaime, nosotros, pues empezamos a hacer, ah, pues miren, camisetas, ah, pues miren esto, ah, pues miren, vamos. Con todo eso, pues, pues bueno, empezó a tener todo sentido y empezaron a ocurrir cosas. Y por mediación del 8 empezamos a tener contacto y de repente, pues muchas empresas se acercaron. Y esto es una, unos ejemplos de cosas que se ha hecho con algo de Jaime y con el 8. El 8 no es una empresa, es nuestra amiga pibada. Y los de Fanta y San empezaron a hacer, bueno, han sacado ahora, los... Ahora se van a empezar a vender el mes que viene. Estas que son cifres se dedican a cuadernos, a... Sí, papelería. Y es un sector sorprendente porque muere, según nos han contado, muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo... Es muy curioso. Pensábamos que era algo muy anecdótico, pero no, es algo... Es algo... Es la de cifres, sí. Y ahora la que viene es de Quilombo Rags. Ah, eso son alfombras que hicieron también con los dibujos de Jaime. Sí, que eran... Eran para cuartos de niños. Están pensadas como para cuartos de niños, pero hay algún ejecutivo que tiene una cebra en su despacho. Sí, un abogado que tiene un gorila, directamente, que tiene que asustar bastante cuando entras por allí, pero que eso... Eso es así. Esto... Son grandes y es muy sorprendente verlo en grandes. Es muy... Gastón y Daniela también. Ah, sí. Gastón y Daniela, que supongo que conocéis. Es una marca de tapicerías y papeles pintados. Ha hecho una colección con los dibujos de Jaime que se han presentado en París el mes pasado y ahora se van a... van a hacer una presentación aquí en Madrid. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos que está teniendo mucha aceptación. También salió en la revista Nuevo Estilo, sí, hace poco. Y quisieron sacar a Jaime y esto es el libro de Penguin Random House que hizo este libro que es como de juegos para niños que no saben leer y que a los niños les encanta porque Jaime tiene esa cosa que los dibujos de los niños a los niños les encanta porque es como un niño, ¿no? Y entonces les atrae muchísimo y es muy gracioso porque son juegos como adivinanzas. Y esto es la colección de Safta. Safta es la fábrica más grande de mochilas de España que tiene todas las licencias de los clubes de fútbol de Barça, del Real Madrid de todas para hacer las mochilas de Benetton, de Mafalda, de muchas marcas conocidas y ahora también tiene la de algo de Jaime y se venden ahora en el Corte Inglés y en Amazon. Y esto es a la agenda Telva que nos hizo muchísima ilusión que eligieran un dibujo de Jaime para hacer una de las agendas del 2019 de Telva que la verdad es que muchísima gente elegía a la negra. La agenda negra. Bueno, todo esto de todas maneras fue un puntazo pero tuvimos una un poquito más gorda que fue esta. Que fue Zara, sí. Cuando Zara, bueno, Pilar, las del 8, las chicas del 8 fueron a ver a Zara, ¿no? Bueno, es que esto, de todas maneras, la historia es que cuando os contábamos que habíamos vuelto en septiembre de vacaciones, tal, y que, ay, que bien, que... firmamos con el 8 y nos dijeron lo primero, vamos a ir a Zara, a Inditex, y yo decía, ay, qué emoción, pero, dice, bueno, no sabemos, no podemos decir nada porque no, 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 y cuando llegaron allí me mandan una foto así por el WhatsApp de que estaban con todos los dibujos de Jaime extendidos en la mesa, no sé qué, y al rato me vuelve a llamar Pilar porque se sale de la reunión y me dice, Sole, ya los han elegido, digo, ya los han elegido, ya los tenían elegidos y además tenían dibujado la etiqueta que les van a poner y va a ser el primer diseñador que con su nombre va a vender en todas las tiendas de Zara porque Zara hizo una etiqueta como que veis ahí arriba la cebrita, así que es esta que tengo yo puesta en la camiseta, que ponía Zara Baby, B Cotton, Buy, algo de Jaime, Introducing algo de Jaime, eso es, que presentaba algo de Jaime, ¿no? Y bueno, cuando llegaron allí, pues eso, ellos habían elegido ya los dibujos que querían, ya habían diseñado la etiqueta, ya habían decidido que sí querían que Jaime trabajara con ellos y la verdad es que, bueno, yo lloré muchísimo ese día de emoción. Sí, tuvimos que durante seis meses fue de no poder decir nada porque el diseño ya lo tenía, ya lo tenían todo hecho, pero la producción llevaba sus canales, sus tiempos y fue lo que fue, o sea, y tal, bueno, y luego además que, ¿qué tal? Bien, bien, todo muy bien, pero la verdad es que al final en este mundillo todo se sabe, porque nosotros no se lo contamos a nadie, pero alguien se enteró y cuando Zara te quiere, todo el mundo te quiere, porque Zara es como el rey Midas. Y relacionado con eso, el día 2 de abril del año pasado, el día 2 de abril es el día mundial del autismo, ¿vale? y el Corte Inglés nos propuso lanzar una campaña coincidiendo con el día 2 pues para visibilizar y para comercializar y para todo. Y, uff. En la campaña esa fue súper bonita porque otra amiga nuestra, que no sé si está ahí el logo de ASECOM, otra amiga nuestra que se llama Mari y tiene una agencia de comunicación, inventó un lema para la campaña del día mundial del autismo que es yo también tengo algo de Jaime. De dos cosas era yo también tengo una camiseta de Jaime y yo también tengo ¡ay, que lloro! Perdón, es que me emociona mucho. Es yo también tengo alguna discapacidad, hay algo a lo que no llego. Yo también hay algo a lo que no llego, yo también hay algo que no puedo hacer, ¿no? Y entonces me puedo poner en el lugar de estas personas que hay muchas cosas que no pueden hacer. Yo también soy débil, yo necesito ayuda. Bueno, pues, fue en redes y la verdad es que es sorprendente. Esto es solo una pequeña muestra pero no os podéis hacer. Esta campaña es que nadie, nadie, absolutamente ni una sola persona a la que le mandamos la camiseta para que se uniera a nuestro yo también tengo algo de Jaime dejó de hacerlo. Todo el mundo, aunque no estuviera en su casa. Pidió, bueno, me acuerdo había un actor que no llegó a su casa nunca pero pidió que el portero que tenía la camiseta le hiciera una foto y se la mandara por WhatsApp para que él pudiera subirla a sus redes y poder poner yo también tengo algo de Jaime. Bueno, todo el mundo es que fue precioso, precioso, increíble. Y volvemos y retomamos eso que os hablábamos del entorno, o sea, el potencial que fuera la cantidad de gente que hay deseando ayudar, deseando echar una mano y que lo explicaba Sole antes, es decir, si tú no enseñas, o sea, la gente sabe que tú tienes un hijo con discapacidad y demás pero no se acerca a ti, no te pregunta, tiene miedo de preguntarte, de decir, oye, no sabes si te va a reaccionar bien o mal, el paso lo tenemos que dar nosotros, nosotros tenemos que ser los que mostremos cómo son las cosas porque si estás demandando ayuda, si estás demandando que haya un futuro para ellos, tienes que enseñar cómo son, a veces incluso en su crudeza en muchos casos pero bueno, pero no, en este caso pues bien porque es gente, bueno, ahora estamos intentando que, vamos a ver si lo conseguimos, estamos buscando la autorización de los padres del centro al que va Jaime porque estamos intentando que otros más se unan para que la gente vea, las personas veáis cómo son, son muy graciosos en muchos casos, son muy raros pero hay esa normalidad y esas, y ganas de vivir y ganas de hacer cosas que son importantes, ¿no? Bueno, además de esto que fue una campaña en Instagram y en Facebook pues también, también en medios. bueno, eso luego hizo que muchos medios de comunicación que ya sabéis cómo funciona esto, que unos se cuentan a otros lo mismo y entonces todo el mundo te quiere entrevistar y entonces fueron unos meses que yo creo que fueron dos que estuvimos, que nos estuvieron haciendo entrevistas en muchísimos medios, ¿no? en 13, en la 2, en Antena 3, en la 6, en la COPE que nos encantó la entrevista con Cristina López-Schlifting, en El Mundo que esa nos encantó la del mundo porque fue Jaime portada del papel que es el elemento cultural. En El Mundo salía arriba, si conocéis El Mundo me imagino que sí, arriba hay una tira en la portada, en la portada, portada, una tira y ahí aparecía una cebrita de Jaime arriba y hablaba ya de Jaime. Luego cuando abrías la primera página estaba en esas fotos que ponen de gente para arriba y gente para abajo Jaime con una flecha para arriba, para arriba, diciendo que bien y luego en esto del papel era la portada, era una foto de Jaime con su cebra detrás y abrías y eran dos páginas con dibujos de Jaime y contando una cosa que además nos encantó porque la persona que vino compartió con nosotros una mañana entera y luego la verdad es que nos emocionó mucho lo que se hizo. Sí, también nos dimos cuenta como cuando con los periodistas tienes esta comunicación que tú de verdad les abres tu corazón y ellos enseguida te cuentan su vida, cómo mejor cuentan tu vida, ¿no? Porque como que se contagian, o sea, como que entienden mejor, comparten tus sentimientos y son capaces de expresarlos también mucho más. Ella ya venía preparada de casa porque venía el reportaje a hacerlo en esa línea, ¿no? O sea, hay muchas líneas de afrontarlo, en unas es solo noticia y demás y esta ya nos dijo que, bueno, que intentaba hacer una cosa un poquito distinta, ¿no? Sí, pero muy bonito, la verdad, me encantó. Pero bueno, todo esto, de todas las maneras que os hemos contado, que bien, que bonito, tal, no sé qué, bueno, eso es fenomenal, estupendo, pero lo que os queremos contar ahora para terminar es realmente lo que a nosotros nos mueve, ¿no? Nosotros no nos mueve que Jaime tenga una empresa, nosotros no nos mueve, nosotros lo que nos mueve es el proyecto debido de Jaime, eso que os comentábamos al principio. Y ese proyecto de vida tiene dos facetas fundamentales, su calidad de vida y que esa vida sea una vida digna, eso es lo que realmente nos ocupa y nos preocupa. Bueno, de Jaime y de otros muchos como Jaime, que Jaime es un nombre que engloba mogollón de gente que es como él. Efectivamente, es decir, no hay una solución para ellos ahora mismo y es lo que nos preocupa y estamos metidos pues en muchas movidas pues ahora mismo, bueno, ahora va un centro de día que se ha abierto nuevo pero hay muchas demandas de centro de día, hay muchas demandas de vivienda y, bueno, en esa parte material trabajaremos, ¿no? Pero todo enfocado a que ellos tengan esa calidad de vida y calidad de vida cuando hablamos es no solo lo material, es el bienestar físico, es el emocional, es el social, es el que tenga ocio, y lo que tenga, bueno, pues lo que podemos entender como una buena vida. En resumen, lo que nos pidieron y lo que hemos intentado contaros es una historia que en el fondo no sé si os puede inspirar pero sí que os puede mostrar que hay muchas maneras de afrontar las dificultades. Vos no vas a poder controlar todo lo que te pase en tu vida, tú no puedes controlar que tu hijo tenga autismo, no vas a poder controlar que alguien salga de un semáforo y te deje de trapleje, no puedes controlar muchas cosas. Lo que sí que puedes hacer y lo que sí es tu decisión, cómo lo afrontas. Ojo, que tampoco os digo que seáis felices, que aquí no pasa nada, no, no, pasan cosas, pasan cosas que pueden ser duras y que pueden, a veces no se pueden superar, bueno, pero que esa decisión es la vuestra. Yo os espero que tengáis unas vidas muy exitosas, sobre todo exitosas en lo feliz, en lo personal, porque lo otro no deja de ser un complemento, la persona es un complemento de muchas cosas, pero ella está en el centro como nos pasa con el tema de la, os hablábamos de la economía de comunión, la persona en el centro y a partir de ahí todo lo demás. Y en principio, pues, creo que nada más, es lo que os queríamos decir aUSA aUSA aUSA, aUSA aUSA, 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 Gracias.